La escritora Marta Gil Farcha nos lleva a los Prados, un lugar aterrador para los ciudadanos de Norlean, el bosque del que se narran miles de leyendas. La princesa Nayara no podrá huir de su destino. Tarde o temprano se verá obligada a traspasar las fronteras de estos páramos y aventurarse en sus más hondas profundidades en busca de protección. Sin embargo, allí, inmersa en el corazón del bosque, descubrirá ocultos secretos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.